hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal RSC les da la bienvenida aquí estamos hoy con nuestra tableta Samsung voy a mostrarles un poco aquí acerca de la tableta nuestra Samsung Galaxy Tab A8 la SMX200 esta tableta fue actualizada ha sido actualizada noten de que ya tiene la versión 13 de Android tiene su actualización de sistema de Google Play y la versión de One UI de Core 5.0 que queremos destacar bueno hubo muchas mejoras en la tableta es una felicitación para Samsung ya que la tableta fluye mucho más rápido en todos sus procesos y algo que hay que notar es por ejemplo esta parte que está acá en la aquí en esta parte central inferior aquí vemos una forma como podemos ingresar a diferentes opciones diferentes opciones como en una computadora fácilmente por ejemplo puedo ir aquí digamos mercado libre puedo ir a youtube puedo ir a las configuraciones de manera fácil en esta parte de abajo nos han colocado algunas aplicaciones útiles de acuerdo a nuestro uso para que podamos hacer una rápida una rápida un rápido cambio de alguna aplicación a otra sin ningún problema algunos usuarios en especial me han mencionado de que esta parte que les gusta tanto se les ha desaparecido entonces es muy fácil ustedes en pantalla van a encontrar esta parte que se dice barra de tareas así se llama barra de tareas tal como en el sistema operativo windows entonces sencillamente si se te ha desactivado vas a activar este botón y la barra de tareas automáticamente se te va a activar esa es una manera como lo puedes hacer son los pasos correctos entonces recuerda vas a configuraciones de tu tableta luego vas a ir donde dice pantalla si por ejemplo estás en fondo y estilo vas a pantalla y en pantalla vas a ir donde dice barra de tareas entonces si quieres desactivarlo lo puedes desactivar y si lo quieres activar lo puedes activar sin ningún problema entonces queríamos enseñarles esa parte de la multitarea con este nuevo android y esta nueva actualización de la capa de personalización de samsung recuerda suscríbete a nuestro canal la manito arriba además te invitamos a ver nuestras listas de reproducción y a contestar nuestras encuestas que todos los domingos realizamos no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa